Hemos recibido múltiples solicitudes de asistencia en favor de dominicanos secuestrados en Haití, incluyendo un funcionario de nuestra embajada. La inseguridad que imponen las bandas armadas en Haití ha agravado la situación política, económica y social del vecino país. El canciller dominicano aseguró que urge la presencia de las fuerzas militares internacionales para llevar la paz y la tranquilidad a esa nación. No se trata de una fuerza de paz de Naciones Unidas. La solicitud pide fuerzas armadas bilaterales, ofrecidas de manera voluntaria. Los haitianos y los países que estén dispuestos a apoyarles, aún tienen que determinar el marco legal internacional y aspectos operacionales nodales para el despliegue de estas fuerzas. Naciones Unidas.